Que volar mi gente, bienvenido una vez más a Estudio Taller Hace unos días les dejé por Instagram esta foto para que me dejaran ahí sus preguntas Para que preguntaran lo que ustedes quisieran, lo que les diera la gana Hoy vamos a estar aquí en el canal contestando algunas de estas preguntas Por supuesto creo que no tengo tiempo para contestarlas todas Son más de 100 preguntas, por lo tanto vamos a escoger algunas ahí, las más chistosas y vamos a contestarlas ¿Por qué dibujas solo cara? Desde luego te salen perfectas Me he pasado toda la vida pintando abstracción, por esa razón es que ahora estoy bien metido ahí con esto de los retratos ¿Vas a sacar algún curso de dibujo? Me encantaría aprender a hacer retratos Por el momento no pienso sacar ningún curso de dibujo, hay bastantes tutoriales aquí en el canal Así que pásate por uno de tus tutoriales ¿Crees que los materiales de dibujo os importan? En lo absoluto, los materiales no importan para nada También tengo para ti un video por aquí en el canal donde dibujamos creo con un pedazo de carbón Así que chequealo ¿Cómo se puede exponer tu obra y venderla para algún día vivir del arte? Esto es una gran pregunta y creo que esta pregunta de verdad necesita un video completo De momento te digo que tienes que tener una página web También tienes que tener una buena obra por supuesto Y aprender dos o tres pasitos como moverte, visitar la galería, como llevar a la galería un buen portafolio Vamos a dedicarle esto a un video completo porque de verdad es una muy muy buena pregunta ¿Cuál es el material más difícil que has usado y que te ha costado más pillarle el truco? El carboncillo creo, todavía estoy batallando con él ahí y no, todavía no lo cojo completamente Cada día estoy aprendiendo algo más ¿Cuántas veces te ha pasado que estás haciendo un dibujo excelente y de la nada se te cae algo encima y te lo mancha todo? Miles, miles de veces ¿Qué te motivó a vivir con arte? Ustedes son unos cracks La gente, la gente de donde vengo me parece, la gente de mi pueblo Medialuna Desde aquí le mando un abrazo si hay alguien que me está viendo que lo dudo muchísimo ¿Qué estudiaste? Ingeniería mecánica y automovilística No, mentira, estudié arte, solamente arte ¿Por qué te cortaste el pelo? Sabe que ayer también me hicieron la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué pasaste de esto a esto? Parezco de la ultraderecha, ¿no? Nada gente, menos preocupación, no tiene nada, se lo prometo, no tiene nada que ver con política ¿Cómo comenzaste a exponer y a ganar tu nombre con tu obra abstracta? Esto también es otra pregunta que le vamos a dar para un próximo video Porque realmente necesito un video solamente para este tema ¿Cuántas horas practicabas para tener el nivel que tienes ahora en el dibujo? No solamente practicaba, actualmente también practico bastante Dedico más o menos una o dos horas diarias al dibujo Si tuvieras que usar un solo material o técnica para toda la vida, ¿cuál sería? Una pregunta bastante difícil porque hay muchísimos materiales buenos Pero creo que me quedaría... Con el óleo ¿Algún día vendrías a Guatemala? Seguro que es ¿Te gusta dibujar solo los rostros o todo lo que es anatomía? Me gusta realmente dibujar todo, solamente que ahora sí estoy muy enfocado en los rostros ¿Qué recomiendas estudiar si quieres vivir del arte y cuánto tiempo llevaría eso? Marketing ¿Cómo aprendiste a tener tu propio estilo? Saludos, Iván, un abrazo No creo que en el dibujo tenga mi propio estilo Donde sí tengo mi propio estilo es en abstracción y eso viene poco a poco No se preocupen desde el principio por un estilo Esto al 100% llega en su momento Lo importante aquí es trabajar y trabajar ¿Has vendido alguna obra tuya alguna vez? Sí, he vendido muchísimos trabajos he vendido He vendido un cuadro de 4 metros, de 5 metros, de 2 metros ¿Cuándo haces nuevo directo? Posiblemente mañana mismo, crack ¿Qué tan difícil fue aprender el idioma cuando llegaste a Suiza? Esísimo en los suyos y filmes ¿Cuál fue tu mejor experiencia en la vida? Te voy a decir mi segunda mejor experiencia Cuando volé por primera vez a los 24 años ¿Desde hace cuándo comenzaste a dibujar? ¿Y cómo te diste cuenta que eso era lo tuyo? Yo comencé a dibujar desde muy chiquito, como casi todos comenzamos Creo que los profesores fueron los primeros que se dieron cuenta que eso era lo mío Cuando revisaban mi librete estaban llenas llenas de dibujitos así Cuando revisaban los libros y todos los rostros de los libros tenían bigote pintado Tenían gafas, entonces me dijeron Creo que el dibujo es lo tuyo, ¿no? ¿Qué equipo usas para editar tus videos? Premio Pro ¿En algún momento tuviste miedo a dedicarte al arte? Creo que mis padres tuvieron más miedo que yo, ¿eh? Quiero 5 segundos de fama ¿Vas a regalar útiles de dibujo algún día? Por supuesto que sí, pronto se viene un buen sorteo Así que estén muy muy atentos, ¿eh? ¿El clima importa a la hora de dibujar? Saludos desde Ecuador Ojalá salga en el video Me imagino que sí importe Me imagino que muchísimo Por ejemplo, cuando yo llegué acá a Suiza Los cuadros dieron un cambio ahí repentino Las pinturas que estaba haciendo de momento de color Pasaron a ser grises todas Y creo que esto también tiene mucho mucho que ver con el clima ¿Nunca se ha quedado sin inspiración para el dibujo diario? Sí, creo que un par de veces sí, ¿no? Lo que he hecho es me he mirado un poco al espejo Y me he dicho, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Mal? ¿Qué sientes en ti? Y lo que hago es empezarme a dibujar a mí mismo Cómo me siento en ese momento De ahí voy sacando una idea Hasta que sale el dibujo del día Tip para hacer un autorretrato Tip para hacer un autorretrato Bueno, lo único que te recomiendo es que no lo rompas Si estás quedando un poco raro, ¿ok? ¿Te gusta algún deporte? Sí, me gusta muchísimo el básquet ¿Cuál sería el mejor consejo que podrías dar a los principiantes? Aquí no les voy a dar el consejo que le da la mayoría a la gente de ustedes Que sería, ya, dibuja todos los días Dibuja un poquito Que por supuesto es muy, muy importante dibujar diario Pero lo que más te voy a recomendar Es que no te frustres cuando veas pinturas de gente ahí Pintando hiperrealista Súper detallado Estas pinturas llevan mucho, mucho tiempo Estas personas que hacen esto Por supuesto han entrenado muchísimo para llegar a este nivel Así que no te frustres nunca por esto Sigue trabajando Y vas a ver que poco a poco vas a ir mejorando, ¿ok? Cuando termines el reto 365 días ¿Subirás un video a YouTube mostrándolos? Por supuesto que sí Por supuesto que vamos a subir todos, todos los dibujos ¿Vives de pintar 100%? Imagínate que aquí en Suiza necesitas aproximadamente 4.000 francos para vivir Tendría entonces que vender una pintura de 4.000 todos los meses Lo cual no es así en el momento Si te mando un mensaje me lo contestaría Si no es muy largo el mensaje, por supuesto que sí Es verdad que cuando estás empezando es más importante la cantidad que la calidad Aquí me pueden matar muchísimos dibujantes Pero yo podría decir que sí Yo prefiero dibujar mucho más que tratar de dibujar con una calidad absoluta ¿Eras un buen estudiante cuando estabas en la escuela? Vaya que no eras de la élite, élite pero que tampoco estaba ahí entre los últimos, ¿no? Me mantenía ahí en la media, en matemática era muy muy bueno y en español fatal ¿Cuántos años tienes? 28 ¿A qué edad empezaste a practicar realmente? A los 14 años cuando comencé en la escuela de arte Hola, ¿qué opinas del arte basura? Me encantan todas tus obras Saludos desde México ¿Del arte basura? ¿Qué es basura? ¿Cuándo harás un tour por todo tu dibujo? Muy pronto en un directo, ¿eh? ¿Cómo te inspira para hacer un dibujo y cuál es tu comida favorita? Saludos desde México, crack Saludos para ti Trato de no pensar mucho en inspiración para dibujar Y mi comida favorita es el Rotterbury ¿Para ti qué es lo más importante? ¿El resultado final de un dibujo o disfrutar simplemente el proceso de un dibujo? El proceso ¿Cuántas horas o minutos al día debería practicar una persona para ver el progreso? El tiempo que tú tengas en el día ¿Qué es lo que más te gusta del arte? Que no todas las personas lo entiendan ¿Cómo dibujabas cuando eras pequeño? Como un c*** ¿Haras una fiesta cuando termines el reto 365 dibujos? Sí, seguro, vamos a bailar todo, vamos a tirar fuego artificial y todo eso ¿Alguna vez pensaste en rendirte o que no eras bueno para esto? Y si es así, ¿cómo lo superaste? Nunca, nunca he pensado en retirarme de esto Nunca, ni lo he pensado ni lo voy a pensar, creo ¿Harás algún día challenge con tus suscriptores? Me encantaría muchísimo salir a dibujar con ustedes Y trataré de algún día hacerlo, ¿ok? Me darías un consejo para mejorar mi sombreado Que veas todos los directos que hacemos aquí en el canal ¿Por qué casi siempre empiezas a dibujar desde la nariz? No sé, creo que porque es el punto aquí central del retrato, ¿no? Creo que de empezar por aquí ya me da todas las proporciones No sé realmente por qué ¿En algún video has hablado por qué sueles hacer altas tractos? ¿Por qué no haces algún video enseñándonos algunas de tus obras? Trataré de hacerlo, ¿gay? ¿Recibiste apoyo de alguien para lograr lo que has hecho? De mis padres ¿Qué es mejor, ser dibujante de cómic o simplemente dibujar lo que se nos ocurra? ¿Por qué? Saludos, crack Creo que para ser cómic también hay que saber un poco de anatomía Por eso te recomiendo saber un poquito de todo Nada que preguntar Pero sencillamente me paso a decirte que eres un puto amo Un saludo Un abrazo, bro Me la paso dibujando y me gustaría aprender más Pues si te la pasas dibujando seguramente vas a aprender mucho más ¿Puedo ser la última pregunta? Por supuesto Chao ¡Suscríbete al canal!